¿Qué le parece si el día de hoy preparamos una ensalada de frijoles maravillosa, totalmente balanceada? La vamos a hacer con los mismos frijolitos que tenemos en casa, con los mismos huevos, pero ¿sabe una cosa? Vamos a buscar que sea saludable, con un sabor maravilloso y que nuestros hijos se la puedan comer, lógicamente, en la escuela, a la hora del recreo, ¿para qué? Pues para que oxigenen su sangre, tengan todos los nutrimentos y lógicamente, cuando el cerebro tiene oxígeno, que es el ozono, el que requiere, pues van a poder retener mucha información y van a tener mucha vitalidad. Pues lo primero que vamos a hacer es poner un recipiente con suficientes huevos, más o menos ponga dos docenas de huevos, 24 huevos, porque vamos a utilizar únicamente 10 yemas y el resto vamos a utilizar toda la clara de huevo, buscando que esto sea la proteína y que me equilibre el tema de los frijoles. Recuerde que si comemos puros frijoles solos, pues hay un problema, porque es un carbohidrato saturado que sí me inflama células, que sí me va a destruir células, pero si lo equilibramos con la proteína, pues lógicamente esto no va a suceder. ¿Y por qué razón? Porque vamos a ponerle proteína, carbohidrato y grasa. Y miren lo que voy a hacer, pues los frijolitos que normalmente tenemos ahí en casa y que cocinamos de diferentes maneras, baludos, pues le voy a recomendar, si nada más tiene frijoles vallos o pintos o peruanos, de los que sean, pues no más póngale de esos, pero si tiene la posibilidad de tener dos, tres tipos de frijoles, pues mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque nos van a dar justo un sabor más robusto, un sabor más delicioso. Entonces, si le puede poner frijoles negros, vallos y pintos, pues qué maravilla. Si no, pues póngale los que tiene ahí en la alacena y también nos va a quedar buena la ensalada. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Pues colando los frijoles. Ya los cocí en el jarro. Ya me quedaron listos, pues ahora los voy a quitar todo el caldito y me voy a quedar únicamente con los frijoles. El caldo de los frijoles no lo vaya a tirar. Haga un consomé, haga una sopa tarasca, tómeselo con tantito jugo de limón. ¿Por qué? Porque el jugo de los frijoles, pues usted lo sabe, tiene mucho hierro y tiene muchos nutrimentos. En este otro sedazo lo que voy a hacer es poner los frijoles negros que ya tenemos por aquí. Entonces, pues ya tengo la posibilidad de tener dos tipos de frijoles que en el otro puse vallos y puse pintos. Entonces, ya van dos tipos de frijoles y en estos otros, pues van únicamente los frijoles negros que ya estoy poniendo y que también me voy a permitir escurrir perfectamente para que quede únicamente la bola del frijol, baludo y ahorita poder hacer mi ensalada. Pero, ¿qué más voy a comenzar a saborizar? Le decía usted, los huevos ya los estamos haciendo duros. Ahora lo que voy a poner son dos sartenes. Ah, cómo nos gusta darle sabor a la comida a través de la oxidación justo que cocinamos. Pues en los dos sartenes, en uno voy a poner tantito aceite de oliva, en el otro también voy a poner tantito aceite de oliva. En el primero lo que voy a poner, pimiento morrón verde. De preferencia, pimiento morrón que voy a cocinar para que me dé sabor. Habíamos hecho otra sopa de frijoles, pero era cruda. Pero como los hijos, nuestros hijos van a llevar la lonchera, pues voy a tener que cocer los vegetales para que no se vayan a comenzar a echar a perder, vayan a comenzar a oxidarse y vaya a hacerse, se vaya a descomponer la ensalada a la hora que los niños se la vayan a comer. Es por eso que voy a comer, a cocinar todos los vegetales. El pimiento morrón verde, ahí está, lo voy a dorar. Y en el otro sartén lo que voy a poner es cebolla, bien picadita. Me voy a asegurar que vaya con bastante cebolla y bastante ajo, porque justo la cebolla y el ajo no los va a percibir a la hora de comérselos mi hijo, pero sí le van a aportar la alicina, que es un antibiótico natural, aparte de que le van a matar bacterias en el cuerpo a mi hijo. Por eso me voy a asegurar de que tenga bastante cebolla y bastante ajo. Entonces me voy a quedar dorando cebolla y ajo, los pimientos, ya estoy cociendo los huevos, estoy escurriendo los frijoles y por acá tengo queso panela, tengo elote, tengo tantita mayonesa, cilantro y tomate. El tomate lo voy a partir y le voy a sacar las semillas. Únicamente me voy a quedar con la pura pulpa del tomate. La voy a cortar en cuadritos y ahorita que regresemos le digo qué más vamos a hacer, lógicamente, para seguir cocinando la salud en casa. Los huevos le decía a usted que ya quedaron duros, ahorita los voy a pelar, voy a picar prácticamente toda la clara de huevo y únicamente me voy a quedar con 10 yemas. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues voy a hacer un aderezo maravilloso para esta ensalada de frijoles. Pero vea usted, el tomate ya le quité justo lo que tenía la pulpa, ya quedó lista y ahora la voy a picar. ¿Por qué? Porque bueno, voy a comenzar también a freírlo. No voy a mandar el tomate crudo en mi ensalada. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que el tomate crudo con estos calores pues tiende a fermentar muy rápidamente y lógicamente pues voy a tener una ensalada que pudiera indigestar a la persona que se la vaya a comer, que en este caso son nuestros amados y queridos hijos. Así que ¿qué voy a hacer? Pues voy a sofreírlo también el tomate para que nos quede listo. Pero cheque usted el dato. Ahorita pasamos el tomate por acá. Ahorita lo comenzamos a sofreír. Lo que voy a poner en un recipiente, los frijoles ya quedaron perfectamente deshidratados. ¿Por qué razón? Porque los puse en un sedazo y ahí están listos para comenzar a hacer mi ensalada. Tengo tres tipos de frijoles, negros, vallos y pintos. Bueno, ya están listos y están escurridos. ¿Qué voy a comenzar a hacer ahora? Pues le voy a poner justo lo que habíamos cocinado. Mira, el pimiento morrón verde quedó deliciosamente cocido. Ya quedó, ahí está. Lo voy a integrar para que vaya tomando sabor. Este pimiento morrón nos va a dar un sabor maravilloso y único. En este mismo sartén lo que voy a hacer es comenzar a sofreír el tomate que tengo por aquí. Ahorita voy a poner todo el tomate que picamos. Más o menos un kilo de tomate. Que bueno, pues el tomate sigue estando a precio bien accesible. ¿Y qué nos dice la naturaleza? Pues que es momento de comer el tomate, de comer la salud. Y vamos a ponerle suficiente tomate a que se cocine, a que se haga una pasta rica y deliciosa. Lo vamos a tapar y cuando esté la pasta ahorita la vamos a mezclar. Pero, ¿qué tenemos en este sartén? Pues la cebolla y el ajo. Miren nada más, este color café, qué maravilloso, qué bendición que Dios nos dé la oportunidad de poder caramelizar la cebolla y el ajo con este color. Porque esto me indica que ya tiene un sabor garantizado mi ensalada. Usted me dirá, Jerónimo, a mis hijos no les gusta la cebolla y no les gusta el ajo. Pues no les gusta porque usted no se los ha incluido en las comidas. Nuestros hijos se comen todo lo que nosotros comemos. Pero si usted no ha sido ejemplo para ellos, me refiero de que si usted no la vean que come la cebolla, que come el ajo, pues mucho menos lo van a comer ellos. Entonces, ¿qué debiéramos de hacer? Pues comenzar a comerlo nosotros para que nuestros hijos también coman justo la salud. Voy a agregar el elote que ya tengo por aquí cocido para que también comience a darme sabor a mi ensalada y que nos quede delicioso. Aquí me voy a quedar en este proceso dorando el tomate, voy a pelar los huevos, voy a picar el cilantro y ahorita al regreso vamos a hacer el aderezo con el cual vamos a aderezar nuestra ensalada de frijol. Recuerde que hay que incluir siempre en un buen guiso 50% de proteína, que es lo que tuvo papá y mamá, 40% de carbohidrato, que los carbohidratos es lo que nos da la tierra y 10% de grasa. ¿Para qué? Pues para que quede un bocado saludable. Justo esta ensalada tiene los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Es por eso que le voy a poner suficiente clara de huevo. No me le vaya a poner jamón, no le vaya a poner salchicha. ¿Por qué razón? Porque vamos a buscar que sea 100% saludable. Vamos con la ensalada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues el aderezo, perdón, que nos quede delicioso y suculento. Miren, los frijolitos, el elote, el pimiento, la cebolla asada, el ajito asado, pues ya quedó listo. Ahora, pues la clara de huevo, que es la proteína y debemos de incluirla en abundancia, que son dos docenas de huevo. Usted puede hacer la receta al 50%, no tiene que hacer esta cantidad, pero le voy a recomendar que si la va a hacer para la lonchera, pues también la haga para toda la familia, porque no es rica, es suculentamente deliciosa. Ahí está la clara de huevo, que es la proteína. Ahora, ¿qué voy a incluir? Pues el cilantro. El cilantro lo hicimos rico y delicioso, bien picadito, bastante cilantro. El tomate, pues ya lo habíamos asado y le quitamos la semilla. Nos quedamos con la pura pulpa, pues ahí está el tomate. Ya se ha visto rico que me dé ese sabor tan delicioso que tiene el tomate. Pero cheque usted el dato, le voy a incluir quesito panela, cuadritos de queso panela, que me den también ese sabor suculente. Y ahora, ¿qué me queda por hacer? Pues un delicioso aderezo. Vea usted cómo, para que lo vea, déjenme quito este sartén por acá, para preparar el aderezo que le voy a poner lactobacilos y probióticos. Le voy a poner mayonesa, cheque usted el dato, mayonesa, tantita mayonesa, más o menos una taza de mayonesa y le voy a poner una taza de yogur natural. No le vaya a poner usted otra cosa que no sea yogur, que sea natural. Y si es griego, pues mucho mejor porque tiene más proteína. Y luego lo que voy a agregar son 10 yemas de huevo. Nada más 10 yemas. ¿Por qué? Porque la yema de huevo sí tiene muchos nutrimentos, pero en exceso, recuerde usted, pues también tiene mucho ácido aracidónico, albúmina y una serie de cosas que, bueno, no está por demás a equilibrar, pero de manera proporcionada. Voy a meter mi mano y voy a deshacer las yemas para buscar hacer este aderezo que ya me está garantizando el sabor suculento en mi ensalada de frijoles. ¿Cómo va a poner usted esta ensalada de frijoles? Pues no se la vaya a poner en pan de caja, no se la vaya a poner en galletas. Se la va a poner en un vasito, en una charolita tapada y le va a poner unas dos tostadas deshidratadas que no hayan sido doradas y de esa manera tendrá usted la lonchera 100% saludable. Bueno, pues ahí quedó el aderezo. Ahora lo voy a vaciar a mi ensalada de frijoles. Cheque usted el dato. Voy a agregar únicamente tantita sal. Voy a sacar la cuchara porque lo voy a menear con mis manos. Voy a agregar tantita salecita. Ahí está la sal. Voy a quitar esto para mezclar mi ensalada de frijoles. ¿Cómo cree usted que va a saber esta ensalada? Pues no rica, suculenta, deliciosa. Algo que verdaderamente, bueno, pues ahora sí que va a dejarnos impactados. Así como está Briana, así va a quedar usted ahí en casa. Pásale Briana porque ahí es. Allá estás que se te hace agua la boca. Ya voy a terminar para que la pruebes porque bueno, mira nada más se te antoja. No hombre, pedazo de cielo. Es que yo ya preparé la que hiciste, que todo estaba crudo, ¿te acuerdas? Sí. Que viene en tu recetario, pero ahora yo quiero probar esto. Ah, perfecto. Bueno, pues vamos con más de tu programa y ahorita regresa. Familia, quedó listo nuestro platillo del día de hoy. Realmente un bocado saludable y una opción excelente para mandarlo como lonchera. Este regreso a clases, una ensalada de frijoles maravillosas, con un sabor verdaderamente único. Así que bueno, pues manos a la obra todos los ingredientes. Usted los tiene en casa, no va a gastar un peso más. La idea ahí la tiene completita, pero si a usted se le pasó algún ingrediente, quiere saber más de la receta, más del programa de Gente Regia o de toda la programación de Monterrey Televisión, pues le invitamos a que entre a nuestra página www.televizamonterrey.tv. Ahí encuentra toda la programación de Monterrey Televisión. Puede entrar al programa de Gente Regia y aparecen todas las recetas. Así que bueno, pues le recomendamos que usted entre. ¿Para qué? Pues para que prepare la receta y le quede exactamente igual. Esta receta está calificada en color verde porque tiene el equilibrio perfecto en proteína, carbohidratos y grasa. Familia, recuerde que el sábado le espero en punto de las 11 de la mañana en La Cocina con Jerónimo porque estaremos cocinando tres recetas sábado en La Cocina con Jerónimo en punto de las 11 de la mañana. Continuamos con más.